2. Te lo vengo. ¿Cómo es? 2. Te lo vengo. Hinojo, ¿no? 2. Te lo vengo. 3. Te lo levo. 7. Te lo llevo. 9. Te lo llevo. 7. Te lo llamo. 8. Te lo llevo. 9. Te lo llevo. y seré tostrinche, o birohégique, y naceré de poema. Irá, otoíta ya, yo samitagheri, irá Jesús. Natingo mi girai a iti, iragantane, o machigiena, israel. Llamaite iráñagiri, llamaica, piggibigaylo. Yo tabi teneri Jesús. Teniño que pavati, pigo higiero, ora, inangiriro. Tiati saati, pigo te ati, ongantima, inangiriro. Paniiro igoti, iriro. Orali isere kaninaro, tostrinche, inangyemi, omitakoyemi, ogabiyakeemi. Iroro, pingumantagetakotageregena, yaka, herosarenkaiga, aysati horiakai, aysati samariakai, iroti antagaisatikai kibachi. Aroge, ini batagheri, Jesús. Aike, iage, yoga nogana, honoge. Ipaniya gavakkeeri, iroti kara, israelokana ke, mingori ge. Te, iraniya gavahiri, irontita. Inecha gavakkeeri, Jesús kara, yoga nogana. Ainda, inabepite, ironomire, tostrinche, ikkabero, igitagare, kataru snori, yosamitaberi, ikkamberi. Ainda, hekibi, karele asati, bairo, pinetsabiri tiri, kara, honoge teke. Iriati, Jesús, ira, yagane, tostrinche, honoge. Kara, kesatan, taata, iripokapae, kara, iaaki, aysati, inangpaiima, kara, iribigaima. Kara,